Unos 300.000 manifestantes salieron la noche de este domingo 1 de septiembre a las calles de Tel Aviv para aclamar contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, blanco de las numerosas protestas que este día atravesaron el país por la muerte de seis rehenes en Gaza, unas horas antes de que el ejército recuperara sus cadáveres. La noticia de que seis rehenes cuyos cuerpos recuperó el ejército en un túnel del sur de la franja, todos ellos asesinados con varios disparos a corta distancia, tan solo entre 48 y 72 horas antes, según la autopsia develada por el ministro de Sanidad, encendió los ánimos de los israelíes que consideran que un acuerdo de alto el fuego habría evitado su muerte. El suceso desató protestas en todo el país, con su epicentro en Tel Aviv y que también llegaron a ciudades como Jerusalén y Haifa, en las que muchos de sus asistentes ven una oportunidad inédita para presionar al gobierno a llegar a un acuerdo de alto el fuego con Hamas. Según el diario israelí Haaretz, la cifra de asistencia en Tel Aviv rondó las 300.000 personas a las afueras de la ciudad. Los manifestantes bloquearon las autopistas, llegando a crear barricadas de neumáticos en llamas para ello. También en la portuaria Haifa, al norte del país, miles de personas bloquearon, enarbolando la bandera nacional, los accesos a la ciudad. Las protestas continuarán a lo largo de la semana ya que la organización de sindicatos más grande de Israel, Histadrut, anunció una huelga general a partir de mañana lunes, que incluirá el aeropuerto internacional de Tel Aviv. Entre los manifestantes se observaron grupos de adolescentes, universitarios y hasta agrupaciones de scouts cargando pancartas con mensajes como tú eres el líder, tú eres el culpable. Mantente informado con El Universal y suscríbete a nuestro canal.